Hola, soy Javier Benavén, fisioterapeuta de IMED Valencia. En nuestra unidad de fisioterapia trabajamos a partir de una valoración propia, junto a la información que nos aporta el equipo multidisciplinar que formamos la unidad del aparato locomotor, en el cual estamos los fisioterapeutas, el médico rehabilitador y el equipo de traumatología. Esto nos permite ofrecer el tratamiento más adecuado a cada paciente. Nuestro tratamiento individualizado tiene el objetivo de recuperar el movimiento y la función perdida tras una patología o lesión, así como eliminar el dolor y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Para ello, tanto en camilla como en el gimnasio de rehabilitación, utilizamos herramientas como la terapia manual, el ejercicio terapéutico, masoterapia, stretching, función seca, neurodinámica. Tenemos la suerte de contar con la Alter-G, una cinta de correr antigravitatoria que nos permite disminuir el peso del paciente y, por ejemplo, iniciar la actividad de un paciente recién intervenido o que en el momento de su lesión no puede cargar con todo el peso de su cuerpo. Además, es muy útil para disminuir el impacto en personas con sobrepeso y es una forma de iniciar la práctica deportiva de manera segura y sin riesgos para este tipo de pacientes. En definitiva, tratamos de aprovechar todo lo que la fisioterapia nos ofrece para mejorar y acelerar los procesos de recuperación, basándonos en la evidencia científica más actual. Nuestros pacientes son, por un lado, deportistas y personas activas, con lesiones por sobrecarga o con traumatismos relacionados con su deporte. Por otro lado, son personas con patologías crónicas o que simplemente necesitan mejorar su salud. En IMED Valencia hemos querido diferenciarnos, ofreciendo el servicio de fisioterapia privada Physiotech Wellness, que se asienta sobre tres pilares. Atención individualizada, trabajo manual y una visión terapéutica global de cada deportista por parte de nuestro equipo. Por último, el servicio de fisioterapia atiende todo tipo de accidentes de tráfico y tenemos acuerdos con la mayoría de compañías aseguradoras. Gracias y os esperamos en Fisioterapia de IMED Valencia.